El arregalo en el clásico especial, doctor Jorge Washington, la rañaga fraga. Sal a hacer la delantera rápidamente, número cuatro, victorioso C. La cabeza, el pescueso de ventaja, suro adentro, número dos, Dalcares. A medio cuerpo de este viene avanzando rápidamente, número tres, Noche de Reyes. A la punta, el dos, Dalcares, corre con el pescueso de ventaja, lo sigue abierto, número tres, Noche de Reyes. Cuerpo y cuarto, está corriendo, número cuatro, victorioso C. A medio cuerpo viene avanzando rápidamente, el número uno, a Touchdown. Cuerpo y cuarto está colocado, el número uno, Mr. Bingo, mejor abierto, el número cinco, constante. Al cuerpo corre, el número seis, Madman, a tres cuartos de cuerpo, corre el número siete, Ordino Fivert. En el paro de los ocho, a la punta, el número dos, Dalcares, mantiene cuerpo de ventaja, suro abierto, el número cinco, constante. Medio cuerpo corre, el número tres, Noche de Reyes, cuerpo está colocado, el número cuatro, victorioso C. Tres cuartos de cuerpo corre, Mr. Bingo, medio cuerpo abierto, viene avanzando por afuera, el número seis, Madman, comienza a nubicar el codo. Los del clásico especial, Doctor Jorge Washington, la arañaga, Fragas en su ingreso a la recta final. Cuatrocientos metros para el disco, viene luchando, cabeza a cabeza. Domina el cinco, constante, el pescuezo de ventaja, lo sigue abierto, el cuatro, victorioso C, conjuntamente con Noche de Reyes. Adentro, busca paso el uno, Mr. Bingo, conjuntamente contra Ancaris. Doscientos metros para el disco, el cinco, constante, medio cuerpo de ventaja, lo sigue abierto en Noche de Reyes. Sigue descontando Mr. Bingo con el número dos, Drey Caris. El cinco, adentro, mantiene ventaja sobre el número tres, Quincinte, Noche de Reyes, que alcanza en el disco y pasa. La cabeza de ventaja para Noche de Reyes, sobre constante, ganó Noche de Reyes, cruzar en el disco. ¡Gol! 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 ¡Gol!